Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no todas son iguales, todas son diferentes y cada una es especial. Tenemos dos mujeres maravillosas que admiro y respeto por el trabajo que hacen cada día, Yanela Hernández y Xiomara Rodríguez, actrices de esta obra que se llama Las Vaginas Sonateas. No creen gente. Desde el 16 de febrero, él estaba pensando que iba a hablar de cualquier cosa y ahí con su celular cuando yo digo. El morbo. ¿Cómo ustedes manejan el morbo con este nombre? No, explicándole a la gente que las vaginas son inclusivas, democráticas, multiculturales, multiraciales y multidisciplinares. Me gusta. Sí, esenciales. Y que las vaginas son un territorio por el que quedan muchas preguntas. Sí. A veces son inexploradas, pero eso no es agradable. Estaremos muy agradecidas como productoras, digo, como actrices. Sí. El productor es Raúl Méndez. Estará muy agradecido también de que nos ayuden. Por la laureada actriz y directora teatral, Elvira Taveras. ¡Wow! Oye bien. Un lujazo. Para nosotros dos. Explíquenos un poquito la premisa. El concepto. Para nosotros dos. Para nosotros entender. ¿Por qué ateas? O sea, no hay vagina creyente. Sí, Omar, te tiraron una dura. ¿A mí? Sí, no creen en Dios. Pues mira, yo pienso que para una vagina poder parir como lo hace, no puede creer en nada. Tiene que creer en vida, sencillamente. Porque todo el proceso que implica que una mujer pase por un estado de gestación de nueve meses y que por ahí salga un bebé por ese hoyito tan chiquito, por ese canal tan chiquito, que después se va adecuando. O sea, que es mordiable también. Es dadora de vida. Y nos olvidamos de que prácticamente la dueña de la vida aquí en el planeta es la vagina. Claro, no podemos sacar del contexto también a su hermano. De la vida y del placer. Y del placer que es el pene. Pero una cosa. Sí, claro. Me encantó eso. Claro. Hacen un one to one muy bien. Pues mira, esta historia que le escribió Lili García, una puertorriqueña, es una, ella es una líder, una trabajadora de parejas, es una trabajadora sexual en Puerto Rico, muy conocida. Digo, sexóloga. Y sexóloga. Porque el trabajador sexual se puede referir a otro tema. Sí, pues Lili es sexóloga, trabaja en las cárceles con las mujeres. Y esta mujer ha escrito como algunos cinco o seis libros. Y cuando salió esto de la vagina sonatea, como una premisa de lo que pasamos las mujeres después que pasamos los 30 años, que los maridos dicen, no, espérate, si le doy un beso a esta mujer que ya tengo 20 casado con ella, soy un enfermo sexual. No, amigo, usted tiene que seguir besando. Porque una relación saludable depende de dos seres humanos que se mantengan saludables, emocional y psicológicamente dentro de esa relación. Y después de esos 30 años que esa mujer o esa vagina necesita todavía más besos. Entonces, que el marido te diga a ti que somos hermanos o que somos primos, entonces, ¿qué va a hacer esa vagina? Y Xiomara, con perdón, Xiomara se refiere a Julia, mi personaje. ¿Cuál es la persona? Quiero saber. Porque tengo entendido que hay una monja y el otro personaje. Yo soy Julia. Usted es Julia. Ella es mi amiga. Julia la monja. No, no, no. Bueno, hay que ir a verla. Yo soy la mujer que su esposo la dejó por otra que sí le da lo que yo no le quiero dar. Pero, mi amor, después de 30 años de casada que tú no le has dado a ese hombre, dime. La clave del celular. Quiero saber algo. Ay, mi amor, Antonio. Quiero saber algo. A propósito. Se oye este planteamiento. Sacar y poner en el escenario este debate que intuyo, porque no tengo mucha experiencia, que parece ser que se da en muchas parejas. Muchas. Y decir que no hay, ¿cómo que usted dice cuando Marisol? Ella es Marisol. Con incompatibilidad sexual. Exacto. La compatibilidad sexual hay que trabajarla. Cuando no estamos de acuerdo con ciertas prácticas que tu pareja quiere. ¿Cómo resolvemos eso? Yo me imagino a los mismos. Quiero saber algo. No me hagan más avergonzado. Quiero saber algo. Aparte de que no creen, muchas veces hay muchas vaginas que han estado calladas durante mucho tiempo y no han dejado que se expresen. Estos son datos del censo. Perdón. Sí, sí, sí. Según las estadísticas, hay muchas estadísticas que ellas quieren cantar. Liberación, liberación, liberación. Obvio. Dejenla libre y vamos a cantar. Yo tengo un gozo en el alma, dicen. Yo tengo un gozo en el alma y quiero tocar el pande. Yo lo que creo es que soy católica, musulmana, budista, atea, la vagina y la vagina. Eso mismo. Quiero saber si el crucifijo, el Corán, lo que sea, la estrella de David, la estrella de David, de la vagina. Es una metáfora, es una manera de, la vagina es una metáfora en esta pieza. Sí, pero ella tiene una pregunta. Estamos planteando nuestro derecho como mujeres a la sexualidad. Exacto. Plena, sin prejuicios, sin culpas y sin que nos busquen. Sin tabúes. Sin tabúes. Que desde chiquita nos están educando de una manera errada, con tabúes. Que eso no se toca, que eso no se mira, que eso no, que sé yo quién. Y no solo eso. Que tú te la obra también. No, pero yo veo a la doctora. Está sucia si tiene la metruación. Exacto. Yo escucho los comentarios que hace la doctora Ana Simó, que ella dice eso, que desde chiquita le están entrando a uno en ese casete. Todo eso no y no y no. Entonces, de repente, tú tienes eso en el cuerpo. Es como que casas con un hombre que te represente. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. O como decían cuando yo era joven, hace muchos años, que decían, señora, hay que mejorar la raza. Sí, sí. Eso es racismo. Claro. Entonces, nosotras fuimos criadas. Bien dicho, Célinez. Acojo esa reflexión que tú acabas de hacer. Cuando nosotros sacamos ese peso que trae la cultura, los prejuicios, milenios, de conculcarnos nuestros derechos como mujeres a vivir una vida sexual plena, sin que se nos juzgue. Porque cuando tú ves chicas, yo la veo más jóvenes, que ejercen su sexualidad con libertad, le llueven las críticas. No, no, no. Es una barrial. La etiqueta. Eso es un grillo. Eso es un avión. Eso no. Y comienza por ellas mismas. Es un autocastigo. Ella tiene una pregunta, hace ratito. En el caso de ustedes, que decía, si van a dejar que van a poder tener dentro de la obra esa expresión, porque te voy a decir una anécdota que me pasó con una amiga, que yo le dije, mira, mi ginecólogo es muy bueno. Y dice ella, yo no quiero que un hombre me vea. Dice ella, ¿por qué? Porque es que mi vagina es muy fea. Y ella misma hablaba de eso. Dice, es que es horrorosa. Yo prefiero que la vea una mujer por eso. Y entonces tenemos ese mismo tabú de que no nos miramos por eso mismo. Porque tenemos esa. ¿Ustedes hablarán de esta parte dentro de la obra? Estamos hablando del machismo. Sí, sí, estamos hablando. Estamos hablando, mira, estamos hablando. Y él también cogió con la manita así. De misoginia. Estamos hablando de homofobia y de misoginia. Sí, sí. No, esto aquí me han dado una cava, esto. Es decir, estamos hablando del peso cultural, de la testosterona en nuestra cultura. Estamos hablando de parejas infuncionales, apoyadas por la iglesia, apoyadas por la sociedad, porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo tolera, todo lo puede. Usted se tiene que sacrificar, pero que el hombre tiene otra por ahí. No importa, los hombres son así. No, amigo, usted se casó hasta que la muerte lo separe. Aguante ahora, si no deje eso. Claro, como hay un parlamento que dice, hay un parlamento que dice, Julia, mi personaje. Exactamente lo que dice ella. Ella dice, ella dice en un momento determinado, yo me casé virgen a los 25 años con Antonio. Mi mamá era católica, apostólica y romana. No, mi cara, romana. Sí, romana. Y dice, casi Opus Dei. Sí. Sí, bueno. Mira que con esta pieza, Xiomara, y quien os habla, nos estamos arriesgando mucho. Pero es el arte, el poder transformador que tiene. Nosotros vamos a salir de ahí pensando. Amén. Sí, definitivamente. Aparte de que yo entiendo. Porque no quiero contar el final. No, no, no. Pero hay una espacia de catarsis, ¿no? Y que estamos en, Dios mío, estamos en el 2023. Cuatro. En el 24. Tú te metes en la 42 y tú vas a ver lo que está pasando con nuestro país, con la cultura, con nuestros jóvenes. Y tú sabes que esto que estamos hablando aquí y esa política de que no, el amor todo lo torera, todo lo... No, no, no. La iglesia tiene que revisarse. La sociedad tiene que revisarse. O sea, porque... Abrir espacios para tener estas conversaciones. Claro, y qué bueno en la misma línea de Charlie que se estén abriendo estas conversaciones. Y el reto que representa para ustedes es esta conversación que debe ser bien llevada porque ya confusión hay. Por eso tenemos tantos embarazos en adolescentes. Porque no es un tema de conversación, es un tema escondido que se habla en muchos casos con una persona que tampoco tiene la experiencia, pero es el que el joven tiene contacto. Entonces, quiero a Dios y trabajos como este, que de manera divertida y jocosa, enseñan y nutren, pueda el Estado llevarlo a las escuelas y hacer que la gente que no pueda acceder al teatro, o que le tiene miedo al teatro porque entiende que es muy costoso, pueda acceder a estas obras que dignifican la calidad de vida de la gente porque la nutren. Y Elvira Taveras, yo creo que ha sido un gran acierto. Claro, producciones Raúl Méndez se ha caracterizado por cuidar la calidad de sus espectáculos. Sí. Y en cuanto a lo que tú te refieres, siempre hay una elegancia en el lenguaje. No es... No es chavacano, no es... No es chavacano, ni es ofensivo. Pero es divertida. Totalmente. Pero es una comedia bien divertida porque hay un aspecto de la dramaturgia que corrió Elvira, como decimos nosotros, que la aplata no, porque era muy borigua. Entonces es universalizarla un poco y traerla más aquí, a nuestras expresiones idiomáticas, a nuestro folclor oral, ¿no? Hora, día, lugar. Desde el 16 de febrero. ¿16 de febrero? Exactamente. A ocho y media de la noche. Ya las boletas me dijo Raúl Méndez que están a la venda en Huepa Tiquet. En Huepa. Y bueno, Xiomara y yo, muy apasionadas del teatro toda la vida, contamos con ustedes. Además que es muy difícil usted andar por la vida sin saber si su vagina o sus penes son ateos, son creyentes. Como ella cuando me saludó me dijo, no, yo tengo un gozo en el alma. Exacto. Y eso es genial. La mía toca pandero. Va, toca pandero, te estoy hablando. Muchísimas gracias. 16 de febrero en la sala Ravelo. Repite la fecha, por favor. 16 de febrero, desde el 16 de febrero, no, vamos a estar dos fines de semana desde el 16 de febrero en la sala Ravelo del Teatro Nacional. Madre, lleven a sus hijas, lleven a sus hijas. Lleven a sus hijas, vayan ustedes. A partir de, yo le preguntaba a la gente, ¿qué edad tienen las niñas que están bailando allí en la cuarenta y dos? Y en todos los lados. Y en todos los lados, ¿entiendes? Son 13, 14 años, ¿entiendes? Y yo creo que es un buen escenario para que madres y hijas puedan abrir una conversación de forma que no sea tan dura. Lleve a su hija ahí, ríanse de esos temas y para que puedan después de ahí salir a hablar de esos temas. Definitivamente. No me voy a poner de paufletaria aquí, porque no quiero que le cierren el programa a usted. ¡Que lo cierren! Recuerda que el tema de las tres causales, incluso sacó del espacio político a gente muy valiosa. A mucha gente, exacto. Sí, porque tenemos la doble moral. Pero son temas que hay que hablarlos. Sí, tenemos la doble moral. Pero si no existieran en el mundo los y las artistas, yo no sé qué fuera de los pueblos. Porque el arte es revelador, provocador, contestatario. Y no le teme a tratar ningún tema. Y como nosotros no estamos haciendo política. Y ha sido una forma de revolución siempre. En una acción artística. Total y completamente. Además es una muestra. Es una muestra de lo que está pasando socialmente. De lo que está pasando con las mujeres de cierta edad, de 30 y pico. Mira, yo tengo un amigo que me dice, yo tengo 62 años, pero yo quiero una mujer de 50 y pico. El problema de las mujeres de 50 y pico es que quieren un muchachito de 30. ¡Claro! No, pero espérate, él me estaba hablando de su caso, señor. Yo no quiero una mujer de 30. Entonces me dice, las mujeres de 50 y pico quieren un muchachito de 30. Pero el problema es que yo no quiero una menor. Pero entonces, para esas de 50, ya yo soy un viejo. ¿Y qué es lo que está pasando en esta sociedad? Y yo le dije, exactamente, tenemos como que mirar ese espejo y tomar decisiones como pueblo. 16 de febrero, Sala Ravelo del Teatro Nacional. Todos los caminos conducen a ver esta estimulante obra. Muchísimas gracias. El tuyo yo creo que es creyente nada más de verte la cara.